Señores, este no es el inicio del video, solamente quería decir, lamentable, lo que sucedió el día de hoy en Querétaro. Me enteré de eso justo unos minutos antes de que inicié el partido, de hecho yo estaba en un en vivo, para los que lo vieron ahí. Solamente digo que, pues bueno, pronta resignación a la familia de esas personas, porque... Sí, yo mismo lo he dicho, yo he pregonado el odio hacia el Atlas, pero un odio futbolístico. No, ya matar, quitar vidas, eso ya, ahí ya no hay futbol, o sea, en el futbol no matas, nada más le pegas al balón y entras, ¿no? La verdad es que, asqueroso. La verdad que una cosa muy triste es lo que se vivió el día de hoy, gente de Querétaro son un asco, es increíble cómo se atreven, cómo se atrevieron a algo así. Y una cosa son, a veces las pelas de barras, que la misma barra a veces la busca o algo así, pero ya, ya esto fue una total masacre, sin duda alguna. A mí esto me da mucha tristeza, ¿por qué? Porque yo me dedico a esto, yo me dedico a viajar, entonces, pues resulta que un día puede ser que salga y ya no vuelva. Te lo digo a ti, si eres de cualquier barra, no importa, pues todos tenemos familia en casa, o sea, no, no vamos por ahí. A todos nos está esperando alguien en casa, entonces, pues bueno, disfruten del video y muchas gracias. Muchos saludos, Capi, muchos saludos. No pretendo exagerar ni nada, pero aquí me siento con la panza un poco revuelta después de ver las imágenes. ¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores. Pues bueno, vean nada más en dónde estoy, Estadio Akron, listo para vivir un nuevo partido. De esos que yo siempre les digo que no sé, si vamos a ganar, si vamos a perder, no sé qué desmadre será. La verdad es que lo más probable es que vamos a perder, señores, pero la emoción de llegar cada día al Akron, eso no me la quita nadie. El día de hoy, señores, estoy muy, muy, muy feliz de mostrarles a nada más y nada menos que mi compañero, así como la están viendo. ¿Andas bailando o qué andas haciendo? Ahí anda, eso, ahí anda queriendo bailar. Así, señores, como lo vean a este niño, él justamente es mi primo, es el Chivaprimo, se los quiero presentar, aunque muchas veces, muy probablemente muchos de ustedes no lo sepan, pero ya lo conocen. ¿Han visto la foto que tengo yo de perfil en este canal? Ah, pues es este niño, nomás que ya ha crecidito, ahí tenía unos meses y aquí ya tiene 7 años. Chivaprimo, te pregunto, ¿quién ha ganado Chivas o Santos? Chivas. Eso es todo, así que señores, pues bueno, traemos el día de hoy a Chivaprimo, que es nuestro acompañante y eso la verdad que me pone feliz. Sin duda alguna, señores, vengo con un acompañante totalmente de lujo, mi Chivaprimo, así que bueno, el día de hoy espero que, pues bueno, por la historia del equipo y por él, espero que gane, ¿no? Vamos a entrar ya porque hay un verdadero de desmadre que no puedo ni hablar prácticamente. Vamos a entrar, vamos a ir al museo porque saben que cuando vamos al museo en los videos siempre es buen augurio. El día de hoy vamos a ir porque quiero que él vea las copas, la historia y lo que representa Chivas, así que bueno, vamos adentro a ver qué nos encontramos. Pues bueno, señores, aquí estoy con el chivarmano Irvin, ¿verdad? ¿Te llamas Irvin? ¿Qué? Disculpame. Irvin Pérez Puebla. Irvin Pérez Puebla. ¿Eres de Puebla? De hecho te lo... No, me pedido es Puebla nomás. Ah, ¿a poco te apellidas así? Así es. Ah, la verdad, nunca he escuchado que alguien se llamara así, que chido, la verdad que es que chido. Pues señores, para que vean que quede conste que aquí estamos, o bueno, siempre que se puede, por parte de Puma y pues aquí de uno también, siempre tratamos de hacer regalos y de los boletitos, así que aquí están listos. Así que pues hermano, ya no más por último, ¿cuánto quedan las chivas hoy? Vamos a ganar 3-1. 3-1, ¿tienes motivado? Vienes motivado, sí, 3-1 vamos a ganar. Pues ojalá. Pues ahorita nos vemos adentro y vamos a estar igual sentados nosotros al lado contigo, entonces, pues nos vemos hermano. Creo señores que en los últimos días que he entrado al Acron siempre hay fiesta, pero hoy, no sé, creo que hay de más. Pero bueno, ya estamos llegando justamente al museo que para, igual se los digo de una vez a todas las personas que quieran venir al museo, sobre todo porque el partido que viene, la semana que viene van a venir muchas, el museo cuesta 30 pesos y está más o menos del lado oriente del estadio, 30 pesos o si tienes bono, es gratis, una vez, una sola entrada, pero es gratis. Si se fijan señores, aquí está el Acron Premier Oriente, que esta es la parte como que contraria a las bancas, de hecho creo que ahí se alcanzan a ver las bancas enfrente, justo aquí, ahí está el museo. Digo, sobre todo para lo que les digo, la semana que viene, toda la gente que venga, pues sepan dónde es, es esa madre, de hecho la entrada es por acá atrás. Mira Chiva Primo, ya estamos en el museo y más o menos te voy a explicar poquito de las Chivas, para que te guste más el equipo y sepas un poquito de su historia, vente. Mira, 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 esos que están ahí, esos que están acá, son los hermanos Orozco, ellos dos son dos mexicanos de los cuatro personas, hubo cuatro personas que fundaron a Chivas, ellos dos son dos, dos de esas cuatro y esos dos son los mexicanos, porque el equipo, por si no lo sabes, Chiva Primo, ya tiene 100, este año cumple 116, 116 años, o sea, más que tu abuelita, este, mi abuelita juntas, ah, pues el equipo tiene casi, casi, no sé qué eran, sí, no sé qué eran, mi abuelita y sus abuelitas, si las juntamos, tienen más, pero, pero bueno, me entendiste, ¿verdad? Mira, 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 esa playera tiene como 100 años, esta playera la utilizaron casi cuando, cuando fundaron al equipo esta, te imaginas una playera, o sea, es como la que tú traes, esta, pero de hace 100 años, imagínate, ¿te la pondrías? Sí, sí, ¿te la pondrías? Eso es todo, mira, pégate aquí, este es un periódico, sí conoces los periódicos, ¿no? Sí, sí, ah, pues este es un periódico de cuando le pusieron el nombre de Chivas a Chivas, mira, ahí está, y se jugaron a las carreras y ganaron las Chivas 1 a 0, este periódico salió y de aquí salió el, pues el apodo de las Chivas, de los 1940 y algo, ahí está, 1948, más o menos, así que, más o menos, mira, es más, ese es el año cuando nació nuestra abuelita, nuestra abuelita nena, en ese año nació, o sea, desde que ella nació, 1948, desde que ella nació, le dicen, 1948, bueno, 1, 9, 4, 8, desde ahí le dicen Chivas, desde el año que nuestra abuelita nació. Mira, mira, aquí tenemos, esta es una de las partes más importantes de lo que te voy a mostrar el día de hoy, todas estas copas que tú ves aquí, las ganas cuando ganas un torneo como el de hoy, o sea, hoy es un partido de un torneo, tienes que ganar 17 partidos como el de hoy, para después avanzar a una fase final, esa fase final, si la ganas, te dan una de estas, y fíjate, Chivas tiene de estas 12, todas estas son las que ha ganado a lo largo de la historia, o sea, torneos como el de hoy, ha ganado de estos 12, y el más nuevo que fue el 2017, es la de hasta allá, pero tiene justamente 12, inclusive, ahí te va, esa que está aquí, esta que está aquí, ese, bueno, la idea de aquí hay 13 copas, esa que está ahí justamente, esa es porque Chivas en algún punto ganó 4 seguidas, cuando más o menos mi abuelo nació, hubo un punto que Chivas ganó 4 copas seguidas, que eso nadie lo ha hecho, y después ganó 3, y eso tampoco nadie lo ha hecho, así que por eso le dieron esa, porque esa de ahí se llama Copa Challenger, por haber ganado 4 seguidas, eso nadie lo ha hecho, ojo, nadie lo ha hecho, mira, esa copa que está justamente aquí, es de la femenil, esa copa es de la femenil, Chivas tiene su equipo femenil desde hace, ajá, esa chiquita, Chivas tiene su equipo femenil desde hace poquito, y esa justamente fue la primera que ganaron, la femenil, las mujeres, si las has visto, todas esas las que juegan, ah, pues ellas ganaron la primera, y justamente ahí está exhibida, mira, esta vitrina, es una vitrina también muy importante, esta que justamente vamos a ver aquí, ¿te acuerdas que hace poquito veníamos con mi abuelo mucho, al estadio, que veníamos con mi abuelo y el Yosu, tu hermano, ¿no te acuerdas que me venía a veces con ellos, bueno, es que tú estabas chiquito, sí es cierto, tú decías, tenías como 2 años, bueno, cuando me venía con tu abuelo, mi abuelo también, y tu hermano, el Yosu, todas estas copas ganaron, hace poquito, todas estas, aquí hay 4 copas, esta es una, una, pues estas son 2 copas, esta es una super copa, y esta es una con caca, esta la ganas cuando todos, todos los de los países cercanos, de aquí la ganan, y estos, todos estos, yo los vi con tu abuelo, tu abuelito y yo, o sea, don Gabriel, el del menudo, venimos y los vimos todos estos juntos, no te vas a acordar, te digo, porque tenías bien poquitos años, pero, los vimos juntos. Bueno señores, ya salimos ahorita aquí del museo, traté de, pues bueno, explicarle, pues ahí más homenillos, para que sepa cómo está el rollo, y bueno, ¿te gustó, te gustó el museo? Sí. Ahí está, sí le gustó, así que bueno, poquito a poquito, está niño, además de que es niño pandemia, o sea, es de esos niños que, ya tienen como 2 años que no han salido ni nada, acaba de cumplir 7, entonces el güey como desde los 4, ya está en su casa casi casi, así que pues bueno, ahorita ya, ya lo podemos sacar, a pasear, y bueno, pues vamos a nuestros lugares, que el día de hoy me voy a sentar en un lugar diferente, el primer tiempo, para pues estar los dos a gustitos. Bueno señores, esta va a ser la vista que vamos a estar utilizando en el primer tiempo, les digo, estos son los lugares que Puma nos hizo el favor de regalar, y ya en el segundo tiempo nos vamos a ir justamente de aquel lado, no sirve que pues vemos si que hay algún golecito de este lado, o lo que sea. Bueno señores, ya estamos aquí los dos, llegaremos a su lugarcito, justamente ahorita, digo, es un tema bien complicado que luego lo veremos, pero me acabo de dar cuenta ahorita lo que sucedió con el partido de Querétaro y Atlas, y la verdad es que, 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 híjoles, que desmadres se acaba de hacerle sinceramente, y sobre todo, el día de hoy siempre me preocupa eso, no por el Atlas y eso, sino que, un amigo, uno de mis mejores amigos, que todos lo conocen, que es el Atlas siempre, de hecho lo he visto aquí varias veces, el güey viaja poquitas veces, o sea, no sé, viaja de viajar unas 4 veces al año, no sé, algo así, y justamente hoy viajó y pasó ese desmadre, o sea, a ver, ojalá que el güey que esté bien en tele mande mensajes, no me ha contestado. Bueno señores, ahorita justamente acabo de ver las imágenes de lo de Querétaro y Atlas, lamentable totalmente, súper, súper, súper lamentable, son de las peores imágenes que se pueden ver en el fútbol mexicano, en la historia de las barras, la verdad es que, una cosa es para mí, pues el duelo de barras en el estadio, los cánticos y eso, ya matarse afuera, neta, espero que se pudran en el infierno, cada una de las personas que asesinó a otra en este partido, de verdad, increíble, lo que acabo de ver, mi amigo que les comenté, el Atlas siempre, todo bien, el vato ya viene para acá, sí le pegaron, me dijo que le hubo unos troncos en la espalda, y de esas cosas que dices, no mames, de dónde sacaron un tronco, no, pero, no mames, la neta, que tomas tan lamentable señores, y muy probablemente esto ya sea el acabose para las barras, las barras son muy lindas, para los cánticos, y los 90 minutos del partido, sí, 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 tu equipo me cae gordo, lo que quieras, pero ya, esto, pero bueno, no vamos a amargarnos el día, vamos ya a agarrar nuestros lugares, nos vamos a salir rápido al baño, y pues a disfrutar este partido. Señores, ahora sí, suena el himno más hermoso del universo, el himno de la liga, salen los jugadores a la cancha, muy bien, muy bonito, muy bonito, además señores, con esa otra bella toma, fíjense, cuando una barra es utilizada, pues para el bien, o no pretende uno exceder nada, pues bueno, vean, ahí está, muy bonito, no pretendo exagerar ni nada, pero sí me siento con la panza un poco revuelta, después de ver las imágenes, no quiero estar todo el rato con este tema, la verdad, pero, no sé, me siento raro, son cosas que no gustan ver, pues bueno, ahora le toca a ellos, cambiarnos, el pensamiento, vamos, y arranca, dale, 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 ahí está, pégale, pégale, arrancando, arrancando, tanto interesante, que no les dije hace rato, el día de hoy no está agudinho, que eso me hizo más una cosa del off-road, el día de hoy pusieron al guacho, que qué bueno, y pues vamos, ¿cuánto vamos? 0-0, así que nos esperemos que el guacho juegue bien, échale, 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 cone, buena, cone, uff, ay, pensé que se debió para adentro, pero buena, buena mi tiktoker, la portera, mira, mira nomás, mira nomás, uff, 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 y recontra, uff, como diría el perro, ahí está, ahí está, pégale, pégale, no mames, nene, nunca te lo vas a llevar por cuerpo, güey, pégale, hijo de la madre, uff, asústame, panteón, eso es todo, nene, eso es todo, nenito, el nenito, claro, el nenito, que bien volaste, sebas, que bien volaste, y así, a un pelito, de el Doria, estuvo que entrara, vamos, vamos, acomodate, piojo, ahí está, pégale, ooooh, y así, bastante, bastante avanzadito el partido, y nada, nada, pero está complicado, no, todavía no, casi, casi metía en gol, pero no, señores, díos otro 30, esto sigue interesante, y nomás, no puede, el chicote calar, ahí viene, viene piojo, a ver, hombre, bastante desperdiciadita, vámonos, vámonos piojo, vámonos piojo, acomodense cabrones, acomodense, no seas mama, donde chingas, para portería, según tú, puede ser, ahí está, buena cole, pégale, pégale, tú, estás más de frente, que toda esa bola de güey, buena, buena, ahí está, pégale tú, ya, ya, no desperdicies, pégale, hombre, hombre, ahora no, ahora no hay quien meter, con todas quienes, vienen a ser asistidores, cabrón, señores, termina, el primer tiempo, entre un poquitillo, de uno que otro, abucheo, pero que primer tiempo, tan aburrido, vamos a la oficina, a ver que nos dice la gente, pero bueno señores, yo no sé que onda, pero que partido, tan aburrido, acabamos de ver, sobre todo, hay dos cosas, que me molestan, una, que en vez de querer estar, en la lista de goleadores, todos quieran estar, en la lista de asistentes, nadie le quiere pegar, todo el mundo quiere asistir, alguien que está prácticamente, peor, yo no mano, oye te pregunto, ahorita que está, como ha visto el partido, pues, tienen llegadas, pero le falta la contundencia, y el chicote, está perdido, delantero, oye tantos, tantos, tantos nueves, que tenemos, para andar con uno, que no es, que digo, no es malo el chicote, pero en otra posición, tenemos tres centros delanteros, sentados en la banca, y el chino, y al chicote, pero el chicote, está perdido, la verdad, así es, así es, ¿cuánto queda hermano, así como lo viste? con los cambios, espero, un 2-0, ojalá, ojalá que se haga, señores, a ver, aquí tengo ya varios chido hermanos, que están llegando, que les voy a empezar a preguntar, primero tú hermano, cuánto, cuánto, y no más, ya ando acá preguntando, este, Juan, ¿cómo lo has visto hermano, el partido hasta el momento? Híjole Rocco, Chivas tiene posición de balón, me ha gustado mucho, la dupla del nene Beltrán, con Buquet, con Pérez Buquet, sin embargo, de media cancha, hacia adelante, no hay quien se anime, a tirarle, lleva el chicote muy perdido, creo que hace falta, un poquito más, de animarse a soltar el balón, el último toque ha fallado, con el pío Colvarado, con el chicote, con el carrerito angulo, nos falta más contundencia, adelante Rocco. Así como lo dices hermano, ¿cuándo termina? ¿Cuál es tu presentimiento? Híjole mira, yo esperaba Rocco, que hubiera goles, al menos en el primer tiempo, estamos enfrentando, a la peor defensiva del torneo, yo hubiera esperado, que Chivas ya tuviera un golecito, entonces, como ves, he visto el partido, con uno que caiga, espero, caiga un gol de nuestro rebaño, con uno cero, me doy por bien servido, necesitamos adicional, necesitamos el truco, porque este partido Rocco, es la antesala, para los clásicos, se viene América, se viene Atlas, necesitamos ese millón anímico, para las Chivas. Oye una pregunta, ya es una cosita, ya muy aparte de esto, bueno ya sé que tienes tu canal, Chivamanía, pero también la página de Facebook, es tuya, hay una que se llama igual, es tuya también, no, creo que hay una por ahí, que hay una que transmite partidos, y yo siempre le digo a la gente, no, síganme en mi canal, es Chivamanía Oficial, nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube, búsquenos ahí, en Instagram también, búsquenos como Chivamanía Oficial, y a ver señores, aquí con otros Chivamanos, le vamos a preguntar, ¿cómo ha visto el juego, hasta el momento señor? No, pues yo creo que está parejo, está parejo, pero ojalá Chivas reaccione, porque tenemos que ganar, mi rojo, eso es todo, no, y como lo dijeron, son los partidos, antes sale el clásico, así que pues hay que llegar, vamos con todo, lo mejor que se pueda, tu hermano, ¿cómo lo viste? 0-2, 0-2, pero hay que meter, más candela, que meter al albiche, y con otra cosa más tía, a ver si ya agarra más tonta, a ver si quiera, así como lo vieron, ¿cuánto acaba? resultado final, meten goles, Santos, Chivas, ¿cuánto queda? no, 2-0 Chivas, ojalá, 1-0 hijo, con eso, con eso, no hay que ser aborazado, ¿sabes? 1-0, excelente, excelente, ya que ya cayendo el 1, me voy a acordar de ti, el 2, entonces una vez, una vez, a ver si sí, estamos, estamos, como se estén, Chivas hasta la muerte, así es, como deben ser, ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, 1-3, 1-2-3, a la vida, a la vida, así, mamá, Chivas, Chivas, 1-2-3, hermano, hasta el momento, ¿cómo has visto el juego? Chivas tiene la pelota, pero le hace falta, con torrencia, levantar a la puerta, no sé si le hace falta, que me meta en un centro delantero, la verdad, así no se ve, pues, que no hay poder meter el gol, así es, así es, así como los viste, ¿cuánto queda? yo quiero que ganen las Chivas, pero como resuelve el pronóstico, porque la vez pasada, como en Puebla, la vez pasada, estamos todos aquí, no, qué chido, oye, de veras, de hecho, hasta vinieron ustedes mismos, o sea, no, sí, qué chido, 2-0, y madres, el 3-2, así que, está bien, está bien, resérvense, lo que sí es cierto, me gustó, ahora tu hermano, ¿cómo lo viste hasta el momento? ah, pues yo veo como muy enfadosa, todavía hace falta como concretarlas, como que animarse más, porque atreverse pues, porque así pues no van a llegar a nada, así es, no la veo por donde, estoy totalmente de acuerdo, ¿y tu hermano, cómo lo has visto? pues, tienen que pensar, y no, no desesperarse, no las arroba, lo que hacía, a lo tonto, y eso, de abrir los ojos, la cabeza, así es, y también animarse, animarse a pegarle, donde sea, o no siempre, animarse, así es, y eso, bueno señores, ya inició el segundo tiempo, y hasta cambiamos de lugar, ahora nos venimos para este lado, básicamente porque, pues bueno, pues aquí, si caen goles, aquí los vamos a poder ver, entonces, eso nos agrada, estar más cerca de la barra, y además de que, pues bueno, ya hicimos chanchullo, ya vimos que aquí no había nadie, así que, nos venimos para acá, ¡ay! ¡me iba a gritar! ¡me iba a gritar! casi, no, no me he metido, pero casi, casi, tenemos que gritar un gol, tenemos que, dale charal, dale charal, ¡wow! buena, 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 se las valgo, se las valgo, se las valgo, cuando le van a pegar bien a portería, está bien, anímense, dale ye ye, ¡gooool, goooool, 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 y besó el escudo, claro, bienvenido de nuevo, J.J., igual no traes ritmo todavía, pero estás bien, a huevo, cabrón, a huevo, golecillo, con el, chiva primo, ¿cómo viste el gol? así, chiva, goooool, goooool, este huey anda tragando, regaló, dale, acuérdate, acuérdate, chiva, ay, qué bueno, yo solo quiero el día de que ganen por él, la neta, o sea, ustedes saben que esto es como un ritual, cuando vas a iniciar a un nuevo chiva hermano, pero bueno, aquí estamos, yo con esto ya, vámonos, si gustan, de hecho apenas les iba a decir, que entró J.J., pero, no me dio ni tiempo, porque luego lo metió gol el cabrón, hay que, buena, dale, JJ, dale, JJ, uy, uy, buena, buenísima, buena, buena pinche, porque, orgullo ver que los canteranos salgan así, hombre, digo, hay muchos canteranos ya, pero de los nuevos, no, porque, pues los viejitos ya están medio, medio oxidadones, algunos, señores, tiro libre en favor de Santos, sinceramente Santos, en este segundo tiempo sobre todo, nada, nada, ojalá y no sale, nada, ay, porque soy muy bueno, para salar esas cosas, pero la verdad, señores, es que, este segundo tiempo Santos ha estado totalmente desaparecido, quedan señores, como 15 minutos, y estoy feliz de que hasta el momento, espero que no, Leaño, no cajeteé lo que está logrando, porque es capaz de ahorita, ah, se ve todo muy bien, déjenme con tres, déjenme con tres cambios defensivos, o algo, algún desmadre, entonces, Leaño, le mando desde aquí, las vibras de que ya, así deja, no le muevas ya nada, no le muevas nada, es como cuando la antena la estás moviendo, y agarró señal, agarró, no le muevas, señores, no me lo van a creer lo que está pasando, para empezar, acaba de hacer, ahí están, los tres cambios que les dije, así de que, está muy a gusto todo, lo vamos ganando, déjen desmadro, no sé si la canción te escuché, pero la gente le empezó a decir que no, se empezó a escuchar un no colectivo, que, que desgracia que duró un poquito, todos sabemos que Leaño, no hagas eso, por favor, no lo hagas, dale, 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 rebaño, dale, rebaño, buen ambiente, buen ambiente que se vive, señores, ya son los 45 minutos, ya no me falta ver cuánto agregan, y vámonos, 7 minutos agregaron, no puede ser, no sé de dónde, pero bueno, 7, 7 minutos, de perdición, rebaño, dale, 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 rebaño, dale, 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 rebaño, dale, rebaño, dale, rebaño, no puede ser, Jair Pereira, vamos, 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 Jair Pereira, señores, subiendo aquí, vamos, 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 con la cara de Jair, aquí me tengo al nombre, no ya, Pobre Yair Pobrecito Yair, ya no lo están ahí Apretujando Muchos saludos, Capi Ahí está, señores Un capitán de Luxor Vamos, vamos Aquí sigue el Capi, metan gol con él Aquí quiero ver como grita gol No, César Huerta Olvídalo Quiero ver como grita gol Dale, César Huerta Dale, dale, dale Pégale No, hasta para eso No están los defensas de ellos Pero están los nuestros, eso Yo soy de Chivas Es un sentimiento Que no puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Dale, ché, ché Olé, olé Cada día te quiero más Yo soy de Chivas Es un sentimiento Que no puedo parar Ay, qué chingor Qué bonito es cuando se gana, pero En Chichivas no lo dan A cuenta gotas A cuenta gotas no lo dan Se acaba el partido Y todos contra el árbitro No sé qué tanto trae Todos contra el árbitro Y expulsaron a Doria Así que se pierde Trae bronca, trae bronca Dale, dale, dale Rebaño Dale, dale, dale Rebaño Dale Rebaño Bueno señores Ya salimos Ahorita incluso Les puse un fragmentito De ahorita La cuestión esta De la barra Porque se puso interesante Sobre todo Les puse un pedazo De la barra Porque de hecho En todo el principio Del partido En todo el principio Del partido Hablé también Yo de lo de Atlas y Querétaro Y Son los contrastes Cuando la barra Es utilizada Para bien Por decirlo De cierto modo Pues pasan estas cosas Todo chido Felices Y cuando no Pues ya vimos Lo que pasó La verdad es que Todo el primer tiempo Si me sentí un poco Así Medio acá Por eso Como que Ver esas imágenes En la mente No me gustaron Pero bueno Hay que celebrar señores Se ganó Se ganó No siempre se gana Ahora si que las veces Que se ganan Pues que chido La verdad Podría llegar a pensar Que al año Hoy le funcionó Lo que hizo Que bueno No siempre le da Estoy feliz por él Porque Ustedes lo vieron Hoy le di un pequeño Como que tour a él Para que viera el museo Y todo Le explique poquito Porque pues bueno Somos 40 millones Pero pues Hay que ser 40 millones Uno 40 millones dos 40 millones tres Entonces pues hay que ir Este cultivando A las nuevas generaciones ¿No? Señor Perrancreen ¿Usted va feliz El partido? Sí estoy feliz Pese a que hubo una vibra Así medio rara Por lo que pasó En Querétaro Pero estuvo bien El segundo tiempo Se portó mucho mejor Me gustó el funcionamiento Del equipo En el segundo tiempo En el primero no tanto Creo que ya Tiene que experimentar El primer tiempo Con un 9 Porque no está como Funcionando el ataque En el primer tiempo Y se desaprovecha mucho Tienes tres delanteros De los cuales Ya están compitiendo Dos a muy buen ritmo Paolo Yinsar Macías Se puede decir Que ya Saldívar Ya se quedó atrás Pero bien Si te funcionan Ellos dos Ponlos a competir Y te van a Hacer muchos goles Como lo doy Como vivimos con Macías Que actuó fenomenal A pesar de que inició Con Aguche Así es Increíble Yo también pues feliz Jefferson ¿Te gustó venir al estadio? ¿Sí? ¿Te gustó que ganaran las chivas? Sí ¿Quieres volver? Sí A verles el escudo Jefferson El escudote El escudote Así que pues bueno señores Esténse muy al pendiente Porque La siguiente semana Es clásica nacional Entonces Si no estás suscrito Creo que este es el mejor momento Para que te suscribas A mi canal Y también al del Franklin Aquí abajo esta link Allá está abajo Está abajo en la descripción Así que pues bueno Me despido todos ustedes señores Cuídense mucho Recuerden suscribirse Recuerden estar pendiente Siempre en mi Instagram Sobre todo si quieren En mi Instagram Para cuando hago boletos Regalo boletos Y todo ese tipo de cosas Y pues bueno Los que vayan a venir Digo aquí no creo que pase nada Como lo de Querétaro Pero pues Cuídense Cuídense Donde sea que vayan De todas maneras Así que bueno Me despido todos ustedes Y ya se la saben Que lo único que tenemos que decir En estos momentos Es como siempre Como siempre Como siempre Arriba la chiva Arriba la chiva